A través de redes sociales comenzó a circular un vídeo en que se observa como padres enseñan a su hijo pequeño a utilizar un arma de fuego. Los hechos habrían ocurrido en la colonia Culhuacán de la Alcaldía de Iztapalapa, donde los padres son supuestos delincuentes. En la grabación se ve que el pequeño toma la pistola con ayuda de su padre y frente a su mamá suelta un balazo al aire. La grabación fue compartida por los padres del niño en un grupo de WhatsApp y uno de los miembros lo difundió en redes sociales, de acuerdo con algunos medios. Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado al respecto. ¡Suscríbete al canal!